Ni siquiera ha sido notificado el presidente de la República, Guillermo Lazo, sobre el juicio político en su contra y en la Asamblea Nacional ya hay denuncias acerca de la presunta compra de votos. El Partido Social Cristiano, a través de un comunicado, señaló una supuesta negociación del gobierno para adquirir los votos de dos asambleístas de esta bancada a fin de que no apoyen la destitución del presidente Lazo en el juicio político. Aquellos que señalan estas cosas son los que están acostumbrados a andar pidiendo cosas, nosotros no. Y los asamblistas que integran este pleno deben estar conscientes que lo más grave que puede haber en una sociedad es sancionar a un inocente. Se debe sancionar a los culpables. La bancada del Acuerdo Nacional se pronunció inmediatamente en un documento que dice que no existe una sola prueba o indicio que demuestre la supuesta compra, extorsión o negociación de asambleístas por parte del gobierno nacional, pero sí el registro de la falta de respaldo cuando solo alcanzaron las 59 firmas para presentar el juicio político. No les queda más que la mentira. Hubo una votación de un informe de 104 votos y luego una presentación de un juicio político con 58 firmas. Saben que se les están bajando de la camioneta. Si aquello hubiese ocurrido, le corresponde poner la denuncia respectiva tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Comité de Ética. Legisladores de Pachacútic y de UNES han señalado que ellos no tienen registro de estas denuncias en sus filas. Desde la bancada correísta se informó a través de su cuenta de Twitter que sus 47 votos en la Asamblea Nacional responden a la voluntad de la gente y que no los traicionarán. Los asambleístas no nos dejamos manejar por ese tipo de ofrecimientos. Hay quienes siempre hacemos prevalecer la Constitución y la ley. Para que el presidente de la República sea notificado sobre el juicio político y empiece a correr el plazo de 30 días, es necesario que los asambleístas proponentes del proceso presenten la singularización de las pruebas. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.